Bueno amigos, seguimos aquí en Chic Magazine con nuestro programa el día de hoy y queremos presentarles un material súper, súper bueno para que usted se dé cuenta que cada segundo cuenta. Este es uno de los resultados de los resultados, posibilidades y decisiones, de los que solo uno puede emerge. Eighty-six thousand, four hundred seconds, este es uno de los resultados. One week consists of six hundred and four thousand eight hundred seconds, one month two million six hundred and twenty-nine thousand seven hundred and forty-six seconds. One year, thirty-one million five hundred and fifty-six thousand nine hundred and twenty-six seconds. One lifetime, two billion three hundred and sixty-six million eight hundred and twenty-thousand seconds. Each one containing countless options, possibilities, and decisions, of which only one can emerge. Each with the ability to create one life, and erase another. One day consists of eighty-six thousand four hundred seconds, this is one of them. Fíjense como las cosas pueden cambiar en un momentico, eso me recuerda hace como dos, tres semanas que yo iba a un lugar de trabajo y entonces yo llego, iba para un casting, imagínate, y entonces yo llego, primera vez que iba yo a un casting aquí, obviamente yo iba nerviosa total que se me retrasó todo, aparte de que se me retrasó y salí tarde, me agarró un tráfico horrible porque era lejísimo, bueno, yo iba más de treinta minutos tarde, cuando estoy buscando, no conseguía puesto, una cosa horrible, y empieza lo que uno dice el diablito, que yo no creo en el diablito, es uno mismo saboteándose, empieza aquí la vocecita, no pero vete, qué pena, tú imaginas que tú llegues allá y te digan, mire señor, la persona es tan tarde llegando, irresponsable, imagínate lo que van a pensar de tu irresponsabilidad, no, vete, y yo estacioné, y yo no me bajé del carro, y yo dije, yo me voy, qué pena, yo me voy, y en ese momento dije, no, qué tengo yo que perder, que me digan, usted es una irresponsable, sí, es verdad, sí, es verdad, yo llegué tarde, que me digan que no es un falta de seriedad, sí, no fue mi culpa, pero en el fondo sí fue mi culpa, porque yo debí irme lo suficientemente antes para prever, te pagabas y te dabas el vuelto, pero era una reflexión buenísima. Claro, y yo me bajé, cuando me bajé, el sitio no lo conseguía para poder llegarle, una cosa, pero es que me pasó de todo, cuando por fin llegué a la puerta con el número que yo hago la puerta, Dios mío, no puedo creer, entré, pero ya yo entré sabiendo que era mi responsabilidad, y yo entré, pase lo que pase, y yo, toda penada, señor, por favor, discúlpeme, no, no, te estamos esperando, no te preocupes, estás bien de tiempo. Qué bueno. Cada decisión que uno toma, cambia la vida. Así es. Simplemente ver qué suma y qué resta, y el atreverme a dar el paso que tengo que dar. Y sabes que, con respecto a la maleta que tanto mencionan, hay algo sumamente importante que acotar. Mi especialidad es ordenar sistemas de familia, soy consteladora familiar, y en ocasiones no nos damos cuenta que cargamos una maleta tan pesada, que no solamente llevamos situaciones de nuestra vida, sino de nuestros ancestros. Y desde una lealtad ciega y un amor ciego, vamos a repetir esquemas que tienen que ver con tres o cuatro generaciones atrás, la gran mayoría de las veces. La gente que ni siquiera hemos conocido. Que ni siquiera hemos conocido. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que hicieron papá y mamá, vamos a heredarlo. Por eso, incluso hay una cita bíblica que dice que se van a repetir, o sea, lo que vivieron atrás, tres o cuatro generaciones lo van a vivir. Y eso es sistémico, porque venimos de un sistema. Y es sumamente importante poder hacer conciencia de eso, porque en el momento en que vamos conociendo nuestra historia familiar, es que podemos ir ordenando una cantidad de cosas. Así como se descubrió en un momento la teoría de la relatividad y toda esta parte, pues también ahora se descubrió que están órdenes y sistemas familiares que se rigen por un orden y una ley. Y es que puede haber mucho amor, pero si no hay orden, el amor no fluye. Hay que trabajar con la jerarquía, el equilibrio del dar y el tomar. Y a partir de allí va a fluir. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones repetimos esquemas de familia. Yo ahorita estoy por dictar un taller que tiene que ver con todo esto. Ya te iba a preguntar, te iba a decir, no, yo quiero saber más de eso. Y bueno, resulta que esta mañana me llamó una amiga desde Atlanta llorando, porque me decía, Adri, la semana pasada estuviste hablándome de todo esto y te puedo decir que estoy impresionadísima porque ahorita, en este momento, está mi hijo volando a Venezuela porque su padre murió. Y me estoy acordando que a la vez el padre de su padre murió a los 30 años y mi hijo tiene 30 años. Entonces, ¿qué sucede? Son situaciones que se repiten. Por ejemplo, está la vida de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Murieron exactamente igual. En un set de filmación metieron balas reales en vez de salva y ambos mueren en un set de grabación. Eso no es casualidad. Claro. Absolutamente. Son lealtades ciegas y códigos genéticos que están allí. Entonces, ¿qué sucede? Así como hay un ADN físico, se descubrió que hay un ADN emocional. Con eso es con lo que yo trabajo. Entonces, son terapias de alto impacto. Una terapia de este tipo equivale a 10 terapias. Entonces, ¿cuál es lo hermoso de esto? Que incluso se pueden salvar vidas. Porque vienen cambios y transformaciones, pero bárbaras. Aquí no buscamos culpables y nos basamos en hechos. Por ejemplo, tú me puedes, te puedo preguntar, ¿cuántos hermanos tienes? Y me dices, tengo cuatro hermanos. Es un hecho que tienes cuatro hermanos. No importa si son ateos, si son musulmanes, si son hebreos. Tienes cuatro hermanos. Entonces, por eso esto va más allá de cualquier situación. Y por eso se puede hacer a nivel universal. Porque va más allá de creencias. Y lo hermoso de este trabajo es que hace esa conciencia, que libera todos los nudos que están atrás. Entonces, automáticamente, todo nudo que está atrás se desata adelante. Y se liberan siete generaciones atrás y siete hacia adelante. Imagínate. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿dónde están los vivos y dónde están los muertos? Si el principio de la termodinámica dice que la energía nunca muere, se transforma, con este tipo de terapias podemos resolver una cantidad de situaciones que nos empoderan para poder mirar la vida. Porque en muchas ocasiones lo que estamos es viviendo situaciones de atrás y no tenemos conciencia de eso. Exacto, que ni siquiera nos corresponderían. Entonces, a veces andamos con una melancolía, con un dolor y resulta que eso es transgeneracional. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Alberto, te lo juro que al regreso vamos a hablar. Ya regresamos. Bendito entre todas las mujeres. Por eso es. Pausa, ya venimos.